pa, pa, pavotana, to, to, dominguera hola amigos, bienvenidos a otro episodio de pavotana, la botana dominguera pues que creen amigos, se acerca el super bowl y nada mejor que un elotito con chile así es, un elotito con chile serrano pero, acompañado de unas ricas costillas de puerco, de esas costillas brontosaurio así es amigo, esa costillita que tiene el hueso duro, durito y pues mientras nuestro carbón agarra el punto adecuado vamos a asar nuestros jitomates o tomates verdes o tomatillos como le llames en tu lugar así es, mira ves, son 3, 6, 7 tomates verdes y nada más ni menos que 50 chiles serranos 7 piezas de ajo 7 dientes de ajo los cuales después vamos a dividir mientras esto se asa hacemos unos pequeños cortes en nuestra costilla esta costilla son nada más ni menos que aproximadamente 3 kilogramos pasamos al mercado y dijimos vamos a hacer unas costillitas para ver el super bowl después de hacerle unos cortes damos un leve masaje con aceite de oliva extra virgen como ven ya está saliendo nuestro tomate verde nuestro ajo y separamos los chiles los vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente amigos mientras agregamos sal de mar a nuestra costilla bien bien saladita esto ya depende de ti que tanta sal tengas que agregar y no solo eso también vas a añadir pimienta negra amigo pimienta negra recién molida así de tu molinillo de mano una vez que lo añades das otra vez un leve masaje para que todo se impregne así suavecito, suavecito como si fuera tu novia o tu novio no sé, tú sabrás una nalgadita aquí a la costilla y procedemos a moler vamos a moler 3 dientes de ajo y 3 tomatillos nada mas porque de lo contrario va a tener un sabor ácido y no queremos eso incorporamos los 40 chiles serranos ya todo bien asadito y molemos poco a poco, poco a poco un puñito de sal de mar en grano y seguimos moliendo amigo que todo se incorpore bien ajo tomatillo chilito serrano ya que tienes tu pasta te recomiendo que con la cuchara lo agregues a la costilla ¿por qué? porque si no te vas a dar una enchilada sabrosa pero bien sabrosa y si vas al baño no te quiero decir que te va a pasar descúbrelo si quieres pero no te lo recomiendo añadimos toda esta pasta a nuestra costilla mi enemigo uniforme esto es por ambos lados amigo al igual por ambos lados ya le pusimos sal y pimienta así como su baño de aceite de olivo y así te queda sabroso la vamos a dejar reposar aproximadamente 40 minutos o una hora si tú lo quieres en lo que tu carbón se pone de este color blanco quiere decir que ya está soberbio y añadimos directo al asador si escuchaste como hizo el de que está pero bueno desde que toca el asador suelta un olor bien sabroso amigo y antes de cerrarlo que es esto unas ramitas de pasote esto va a quedar de lujo amigo para que compartas con tus amigos viendo el super bowl pasaron 5 minutos amigo y revisamos porque se hizo esa flama porque es la grasa que suelta nuestra costilla hay que tener mucho cuidado porque si no lo revisas se te va a quemar ya llevamos media hora en este punto amigo que estamos añadiendo aceite de finas hierbas así es para que le de un toque especial huele delicioso amigo te lo recomiendo ya escuchas como hace está de poca en este momento amigos estamos añadiendo sal pero ya le dimos la vuelta pasaron 45 minutos y ya le dimos la vuelta amigo añadimos sal y dejamos ahí reposar un momento en el asador mientras esto pasa nuestro elote no usamos elote amarillo amigos te das cuenta es elote blanco elote natural lo vamos a bañar en en salsa inglesa iba a decir aceite pero no es aceite salsa inglesa dejamos que repose y lo añadimos al asador lo bañamos nuevamente y ahí lo dejamos que se hace si tú quieres lo puedes estar bañando no es necesario amigo porque después de 15 minutos que estuvo reposando en salsa inglesa ya toma un saborcito bien agradable bueno amigo en la segunda vuelta es media hora ahorita ya llevamos 25 minutos en la segunda vuelta añadimos dos jitomates para que se hacen sabrosos esto va a ser el complemento de nuestra salsa si recuerdas solo hicimos un poco de chile serrano no hicimos todo lo resto lo dejamos para la salsa igual la mezcla solo agregamos los jitomates un puño de azúcar y cebolla cruda bien picadita yo te recomiendo azúcar de mascabado la verdad en este momento se me acabó y no me di cuenta pues agregué azúcar normal añades un chorrito de cerveza para que todo se disuelva bien sabroso mira te va a quedar pastosa si tú quieres añade más cerveza no hay problema ya depende de la consistencia que tú quieras bueno amigos fueron 45 minutos de un lado media hora del otro lado y mira cómo está esto de lujo de rechupete si por ahí llegaste a escuchar algunos grititos son nuestros vecinos que no sé por qué pero siempre gritan los fines de semana si no son los niños son sus mascotas pero bueno a lo que estamos a poco no se te antoja mira nada más sabroso esa costrita que se le hizo crujiente con chilito su ajito sabroso amigo y ahora el sabor que le da el epazote mira de lujo amigo la verdad recomendadas recomendadas chiquitibum bombita pavotana pavotana que sabrosita si la verdad me salió de corazón añade un poco de salsita y para adentro delirica amigo pavotana la botana dominguera suscríbete danos tus comentarios y nos vemos la próxima disfruta tu super bowl pavotana la botana dominguera hasta la próxima chiquitibum